Ahora que nos vamos a sumergir en el fondo marino para conocer los relieves espectaculares que tenemos, desde las zonas más someras hasta las zonas más profundas y también la sedinontracia. Como ha dicho Lidia, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ubicado en Barcelona. Este es el instituto, en uno de los mejores sitios de ocio. Es uno de trabajo, de ocio fantástico. Pertenece al CSIC, que es uno de los organismos públicos de investigación, que pertenece al Ministerio. Tengo que mirar siempre el de Ciencia e Innovación porque nos van cambiando continuamente de Ministerio. Actualmente tenemos tres organismos públicos de investigación. Antes de esta legislatura estaban incluidos también el Instituto Español de Escenografía y el Instituto Geológico y Dinero de España, pero que ahora todos han sido incluidos bajo el paraguas del CSIC como, creo que son centros nacionales o agencias nacionales de investigación, no recuerdo bien el nombre. El CSIC, aparte de estos dos organismos, tiene más de 170, creo que, institutos repartidos por todo España. Trabajo dentro del Instituto de Ciencias del Mar en el grupo de márgenes continentales que lo creamos hace aproximadamente 30 años y que nos dedicamos a estudiar la geología y la geofísica de los márgenes continentales y las cuencas marinas profundas. Uno de los objetivos es precisamente el tema que abordamos en esta charla, que es el estudio de la geomorfología y la segmentación y lo hemos estudiado en diferentes contextos geológicos y geográficos, tanto en cuencas tectónicamente activas, en márgenes pasivos y también en latitudes altas, tanto en la zona del Ártico como en la Antártida. ¿Qué utilizamos para ello? Efectivamente, ánicas o barcos más regionales como el Ramón Margalef o el Ángeles Alvarino. En el Ministerio, todos los buques de investigación oceanográficos son gestionados por la COCSABO, que es la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos y que incluyen 10 buques oceanográficos. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el fondo del mar. Lo mismo que los países se dividen en provincias y regiones, nosotros el fondo marino también lo dividimos y tenemos tres grandes regiones, que son los márgenes continentales, que representan aproximadamente el 22%, las llanuras abisales, que llegan a un 42% y las crestas mediooceánicas, que representan aproximadamente el 31%. Dentro de los márgenes continentales se definen tres grandes provincias fisiográficas, que son la plataforma continental, que se caracteriza por pendientes suaves, inferior desagurado, es la continuación mar adentro de tierra. El talud continental, como su propio nombre indica, se caracteriza porque tiene pendientes muy altas, aproximadamente de media a 4 grados, se extiende desde el borde de la plataforma, que en nuestras latitudes van desde 90 a 200 metros de profundidad a unos 2.000-3.000 metros de profundidad. El ascenso continental, que es la transición desde el talud a las zonas marinas profundas, donde las pendientes se crecen progresivamente, ingredientes inferiores a un grado, y después las llanuras abisales, donde las pendientes son muy bajas en superficies, prácticamente planas. Aquí tenéis las diferentes provincias fisiográficas, en el Bay of East Bay, a plataforma continental que llega hasta unos 245 metros, en el margen francés, talud continental hasta los 4.600 metros de profundidad. El continental rise, que solamente se desarrolla, perdón, ascenso continental, se me escapará de vez en cuando alguna palabra en el que es, que solo se desarrolla en el margen francés, porque en el margen cantábrico pasamos directamente de taludes muy inclinados a la llanura abisal y la llanura abisal de Ictaya. El margen continental nuestro está atravesado por grandes valles submarinos, que de hecho el Valle de Áviles es el que tiene la desembocadura más profunda en todo el planeta, hasta los 4.750 metros de profundidad. Vamos a ver ahora cómo son las morfologías y la sedimentación, desde la zona más somera hasta la zona más profunda. Yo siempre hago dos grandes dominios, uno que es el de la plataforma continental y otro más profundo que coge el talud, el ascenso y las llanuras abisales profundas. ¿Por qué? Porque los procesos sedimentarios que nos controlan la formación de las morfologías y de la sedimentación son diferentes. En la plataforma continental está controlada por procesos fluviomarinos, costeros, glaciares y glacio marino. Vamos a verlos. Dentro de la plataforma continental, hoy en día, el sistema morfoserimentario más relevante son los productos, que como sabéis, se desarrollan frente a la desembocadura de los grandes ríos, representan a continuación mar adentro de las llanuras abisaltaicas, generan estas protuberancias que pueden llegar hasta, depende del aporte del volumen de sedimentos, de las corrientes de plataforma, pueden llegar aquí, como veis, hasta los 100 metros de profundidad, o hasta los 50 metros de profundidad. En los mapas de batimetría, que ya os hablaría Pablo, tienen una morfología lobular o en abanico. Y los perfiles de sísmica lo que nos indican es que los prodeltas tienen esta forma en cuña, con espesores que se adelgazan al mar adentro, están definidas por facias estratificadas progradantes, y descansa esta cuña sobre una superficie, esta que veis aquí, erosiva, que tiene una extensión regional, que somos capaces de correlacionarlas por toda la plataforma continental alrededor de Iberia. Estos sedimentos que son suministrados por los ríos son transportados por corrientes o por procesos muy energéticos, como son las tormentas, pueden ser mareadas importantes, los momentos de inundación que tienen los grandes ríos, y eso hace que tengamos un contraste granulométrico importante desde las zonas proximales hasta las zonas más distales. En los prodeltas, en las partes proximales, se deposita el sedimento más grosero, arena, primos. En las zonas de prodelta medio, frente a podeltáico, lo que tenemos son sedimentos acosos, laminares, interrumpidos por niveles de varios centímetros más groseros, que corresponden a los eventos más energéticos, mientras que en las partes más distales, lo que tenemos son sedimentos fangosos, muy afectados por la bioturbación, cuando lo analizamos en radiografías, lo cual nos indica aquí, que en estas zonas ya las sedimentaciones del sedimento más fino, y son unas tasas muy bajas. ¿Qué pasa cuando vamos más allá de los sistemas prodeltaicos? Entonces, sacamos muestras de sedimento y lo que tenemos son, otra vez, arenas y lío. ¿Y por qué? Porque estos tipos de sedimentos son los que definen esta superficie erosiva sobre la que descansan y progradan los prodeltas y corresponden a la superficie transgresiva, es decir, la última que se ha formado durante el último ascenso del nivel del mar, que va aproximadamente entre los 17.000 y 5.000 años. Y los prodeltas se desarrollan en el último estadio de alto nivel del mar, que va desde los 5.000 años hasta la actualidad, que es cuando más o menos la línea de costa avanzó la situación que actualmente tenemos. Esta superficie transgresiva es la que identificamos en nuestra zona, aquí en el Pérez Isqué, la correlacionamos por todo el margen del Cantábrico, por el margen francés. Como veis, es una superficie erosiva muy espectacular, que erosiona materiales muy antiguos. Solamente en las zonas proximales podemos encontrar algunos niveles métricos de sedimento que provienen o bien de la erosión postera o bien de los aportes fluviales. Esta superficie es la que caracteriza gran parte de las plataformas continentales del mundo. En estas plataformas, en esta superficie transgresiva, que se ha formado por estos procesos posteros, a medida que la línea de costa progradaba hacia tierra, pues nos encontramos con las típicas formas que podemos encontrar en los ambientes social litorales modernos, como pueden ser barras de arena, como veis estas de aquí, cartografiadas y que se observan muy bien en la batimetría multial desde la región de Murcia, y que se han formado durante el último ascenso del nivel del mar. Pero vemos que tienen sobreimpuestas otras formas, como dunas, que escalas por debajo, la mayoría de ellas métricas, y que son sobreimpuestas, pero que estas están formadas por los procesos de corriente de plataforma actuales. Por lo tanto, vemos como en las plataformas continentales nos encontramos con sedimentos modernos y sedimentos antiguos, es decir, sedimentos modernos formados en el último estadio de alto nivel del mar en el que estamos, y a depósitos que se han formado durante la última transgresión. Eso hace que, cuando analizamos la distribución superficial de los sedimentos, tengamos una gran variedad de texturas. Estos sedimentos, normalmente nosotros los agrupamos en tres grandes clústeres. Unos que son los sedimentos modernos, que se desarrollan sobre todo en las zonas proximales, y medios de la plataforma, que son los depósitos costeros modernos y los sedimentos pro-deltaicos, y los sedimentos relictos, que son los que tapizan hoy en día y afloran en las plataformas medias y externas, más allá de los sedimentos modernos. Y hay otro tercer grupo, que son los palinsets, que son una mezcla del moderno y del antiguo. Por eso, cuando veis mapas con distribuciones de tipos de sedimentos, las plataformas continentales son muy variadas. ¿Qué pasa cuando analizamos perfiles de sísmica que nos permiten penetrar más en el subfondo marino? Por ejemplo, analizar los sedimentos que conforman las plataformas continentales en el último millón de años. Por lo que observamos es que tenemos un apilamiento de unidades sísmicas separadas por superficies de discontinuidad que corresponden a superficies transgresivas. Y estas unidades están formadas por cuerpos progradantes, que son cuerpos sedimentos regresivos, que se han formado durante los periodos de descenso del nivel del mar. De ahí ese carácter progradante agradante que tienen. Por lo tanto, las plataformas continentales actuales están construidas sobre todo por sedimentos que se han formado durante los periodos de descenso del nivel del mar. Es decir, durante los periodos glaciares. Mientras que los depósitos transgresivos y de alto nivel del mar están escasamente preservados. ¿Por qué? Porque durante el último millón de años, durante el cuaternario que ya ahora es mayor, llega a 1,68 millones de años, los tiempos de descenso, los periodos glaciares, han durado más que los periodos interglaciares y de estadio de alto nivel del mar. Bueno, estas son las típicas plataformas a las morfologías y sedimentos que nos podemos encontrar en las plataformas continentales de nuestras latitudes. Ahora nos vamos a mover a las latitudes altas, al Ártico y a la Antártica. Aproximadamente el 20% de los márgenes continentales están afectados por los procesos glaciares y glaciomarinos, que es esta línea punteada. Pero durante el último periodo glacial, los procesos glaciares y glaciomarinos afectaban a muchísima mayor extensión de márgenes continentales. Si comparamos un margen continental de nuestras latitudes con uno de latitudes altas, pues hay una serie de diferencias. En nuestras latitudes, los aportes de sedimento provienen fundamentalmente de los ríos y de la erosión costera. En las plataformas, en las latitudes altas, en Maduega, en Canadá o en la Antártida, provienen fundamentalmente el sedimento de los mantos de hierro. Las plataformas, los márgenes, se construyen con avances y retrocesos de la línea de costa, mientras que en las latitudes altas se construyen con el avance y retroceso de los mantos de hierro. La plataforma continental también tiene una serie de diferencias con respecto a nuestras latitudes. El borde de la plataforma es muchísimo más profundo. En Antártida está una media de 500 metros. En nuestras latitudes eran entre 90 a 200 metros de profundidad. La plataforma está basculada hacia tierra como consecuencia del peso de los mantos de hierro. Y además, ahora vamos a ver, tiene a nivel morfológico y sedimentológico una mayor variedad que las latitudes nuestras. Son espectaculares los paisajes de las latitudes altas. Lo que observamos hoy en día en las plataformas continentales, la mayoría de los rasgos morfológicos o sistemas morfosedimentarios que vemos se han desarrollado durante el último periodo glacial. Es decir, por el efecto del manto de hielo sobre el sustrato del fondo amarillo. Vamos a ver a qué elementos morfosedimentarios encontramos hoy en día en las plataformas continentales de latitudes altas. Una de ellas son grandes superficies erosivas que llegan a alcanzar los 800-900 metros de profundidad. Se correlacionan a lo largo de todo, por ejemplo, este es un ejemplo de la Antártida, a lo largo de toda la Antártida. Es decir, tienen una correlación a escala regional. ¿Qué pasa cuando analizamos sedimentos del subfondo marino en las plataformas continentales o de latitudes altas? Que nos encontramos algo muy parecido a lo que observamos en nuestras latitudes. Un apilamiento de unidades sísmicas limitadas por discontinuidades erosivas que en este caso se han formado durante los periodos glaciares por la acción erosiva de los mantos de hielo sobre el fondo marino. Cada una de estas unidades que veis aquí corresponde a un avance y retroceso de los mantos de hielo. Es decir, a un periodo glacial e interglacial. Lo mismo que observamos en nuestras latitudes. Estas grandes superficies erosivas están erosionadas por grandes surcos, que son los que llamamos surcos glaciares. Si vosotros veis un mapa batimétrico de Noruega, veréis cómo la plataforma continental está atravesada por surcos que tienen dimensiones kilométricas, relieves de hasta 500 metros. Y esto es porque los mantos de hielo no se mueven de forma homogénea, sino que tienen unas corrientes a mayor velocidad, los ice streams, que lo que hacen es, tienen mayor velocidad y una mayor capacidad erosiva, dando lugar a la formación de estos grandes surcos, este es en la península Antártica, que discurren de una forma perpendicular o oblicua al margen continental, depende de la naturaleza del fondo marino. Aquí tenéis otras, en la tierra de Wilkins, al oeste de la Antártida. Nos permite inferir la trayectoria que han representado a lo largo de diferentes periodos glaciares e interglaciares estas corrientes de hielo. Una de las características es que se someritan mar adentro como consecuencia de que el manto de hielo ha actuado más tiempo y ha tenido mayor capacidad erosiva en las partes proximales que no en las partes distales. Dentro de estos surcos glaciares nos encontramos con otra variedad de formas de menor escala que están condicionadas, sobre todo, su morfología y su sedimentación por la naturaleza del sustrato del fondo marino. Desde las zonas más proximales hacia las zonas más distales lo que nos encontramos son con los, creo que se traduce a canaladuras erosivas que tienen dimensiones de decenas de kilómetros o relieves en métricos. Estas a canaladuras se forman cuando el manto de hielo erosiona sustrato a rocosa. Nos encontramos con los drumings que se forman, normalmente lo encontramos en las zonas de transición de zonas rocosas a sedimentos sin consolidar, sufieren aceleraciones de las corrientes de hielo, nos permite inferir la dinámica también y la trayectoria que han seguido estas corrientes de hielo. Las megalineaciones glaciares que se forman, estas tienen dimensiones más pequeñas y se forman cuando el fondo marino está formado por sedimentos sin consolidar. Son formas erosivas deposicionales donde el manto de hielo lo que hace es como una especie de rastrillaje sobre el fondo marino. Estas formas, como veis, tienen una orientación que es paralela a la dirección de movimiento de las corrientes de hielo, nos permite inferir la dinámica, las variaciones en la velocidad que tienen durante los periodos glaciares, pero también nos encontramos con formas que son transversales a la dirección de movimiento que tienen estas corrientes de hielo, son las morrenas terminales que se forman por ablación o por empuje justo en la zona en la que el manto de hielo se despega del fondo marino. Veis las dimensiones que tienen varias decenas de metros de alto y de kilómetros de longitud y a diferencia de las otras formas que nos sugieren aceleraciones en las corrientes de hielo, estas lo que nos sugieren es una deceleración. Aquí tenéis en el margen de Noruega una morrena terminal que nos permite que ha llegado hasta el borde de la plataforma nos permite inferir cuál ha sido la máxima extensión que ha tenido el manto de hielo durante el último periodo glaciar y por ejemplo en los glaciares esto es un ejemplo en la zona de las Esgalbar estas morrenas terminales nos están permitiendo a ver cuál es la velocidad de retroceso que están teniendo los glaciares hoy en día por ejemplo desde la pequeña edad de hielo se encartografía de unas 70 crestas y desde 1910 hasta el 11 pues ha habido una retirada de unos 22 metros al año todo esto lo podemos inferir a partir como veis de estas crestas que se forman como digo justo en la zona donde el manto de hielo se despega del fondo del fondo marino otra de las formas que son súper bonitas espectaculares son las marcas de arado que realizan los icebergs los icebergs son transportados movidos por las corrientes superficiales por las corrientes profundas y esto es lo que hacen como veis aquí es erosionar el fondo marino y lo encontramos desde formas relictas que se formaron en la plataforma externa o en el talud superior en el último periodo glacial o en ambientes más proximales producidos por los icebergs hoy en día ¿Cómo son los sedimentos que nos encontramos en las plataformas continentales de latitudes altas? yo suelo diferenciar los tres grandes grupos que son los sedimentos subglaciares que son aquellos que se depositan justo por debajo del manto de hielo y aquí lo que nos encontramos son consecuencias 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 de depósitos heterométricos clastos que están deformados por la acción del peso del hielo con estructuras de sharing de cizalla los otros son los depósitos aproglaciares que son aquellos que se forman por debajo del manto de hielo de esta plataforma de hielo que flota y está formado por sedimentos laminares fangosos que se forman a partir de los flujos de deshielo de la base de esta plataforma de hielo que mueven sedimento fino pero en la que se encuentran muchísimas veces clastos erráticos que caen de mayor tamaño y los sedimentos marinos que son sobre todo sedimentos fangosos pero en la que nos encontramos de vez en cuando con clastos estos provienen del deshielo de la base de los icebergs esto es la plataforma continental morfologías sedimentos que están controlados en nuestras latitudes por procesos fluviomarinos costeros glaciares y glaciomarinos pero fijaros como gran parte de los elementos morfosilimentarios que vemos no se están formando hoy en día se han formado durante el último periodo glaciares vamos a ver ahora las zonas profundas esas zonas profundas que nosotros lo agrupamos que comprenden las provincias fisiográficas del talud continental del ascenso continental y de la llanura de sal adyacente porque los sistemas morfosilimentarios que vamos a verlo se desarrollan a lo largo de toda esta ascensión aquí están controlados por los procesos marinos hacemos tres grandes grupos de procesos marinos los laterales que son los longitudinales relacionados con la acción de las masas de agua los transversales perpendiculares a los márgenes continentales que están relacionados con los procesos de inestabilidad sedimentaria los verticales que es la sedimentación pelágica o unipelágica es la sedimentación lenta y continua a través de la columna de agua de partículas biógenas y terrígenas y los procesos autogénicos que nos dan lugar a la formación de minerales en el fondo marino los grandes elementos morfosilimentarios que construyen estos ambientes distales de los márgenes continentales y que rellenan las cuentas abisales son estos que veis aquí contornitas sistemas gravitacionales sistemas turidíticos y vamos a ver también los nódulos polimetáricos estos como digo son los principales hay no pero son los principales vamos a ver primero las contornitas que son las contornitas o contouritas en castellano podemos decirlo de las dos de las dos maneras pues son aquellos sedimentos que están retrabajados o formados por la acción de corrientes de fondo cuando yo estudiaba cuando empecé a realizar la tesis los ambientes marinos profundos se pensaban que eran ambientes tranquilos que estaban afectados por masas de agua tabulares con velocidades muy bajas un centímetro por segundo donde puntualmente eran interrumpidos por la acción de procesos gravitacionales que podían venir de la zona de sonora pero bueno cuando empiezas a estudiar más los ambientes profundos y sobre todo a relacionarte con otras disciplinas de la fiamografía como con los físicos te das cuenta que no existe y vamos a ver la columna de agua está en continuo movimiento pero yo creo que son dos los grandes motores que mantienen este movimiento de la columna de agua una son las corrientes superficiales controladas como sabéis por la acción del viento que puede llegar hasta los 400 metros de profundidad en la columna de agua y la circulación termoalina está en la que las masas de agua profundas se mueven como consecuencia de sus diferentes densidades es decir diferentes temperaturas y diferentes salinidades masas de agua que se originan en la Antártida que llegan hasta el hemisferio norte o masas de agua que se forman en el norte y que llegan hasta el hemisferio sur estas masas de agua se mueven sobre todo de una manera subparalela y paralela a los márgenes sentimentales y cuando interaccionan con el fondo marino nos moldean y nos dan depósitos formas erosivas y formas deposicionales que son las contornillaciones esta circulación profunda está afectada a su vez por muchos procesos aquí tenéis unas mareas ondas internas tormentas ventónicas remolinos vórtices solitones oleaje ondas barotrópicas un montón estas corrientes de fondo están condicionadas moduladas sus velocidades como digo por todos estos procesos pero están muy condicionadas por dos factores la configuración a gran escala que tienen los márgenes continentales que cuando van contorneando de ahí el nombre de contornizar estos márgenes continentales hace que se aceleren y se desaceleren y también cuando interaccionan con los montes submarinos una masa de agua en movimiento se encuentra con un monte submarino y representa un obstáculo a su movimiento haciendo que tengamos corrientes de fondo que suben taluz arriba y que también descienden taluz abajo pueden tener velocidades medias de 1 a 3 centímetros por segundo pero en las zonas de estrecho en las zonas de montes longitudinales de crestas de bancos se aceleran llegando a más de 15 centímetros por segundo como en el estrecho de Fioraltar donde llegan a alcanzar 280 centímetros por segundo estas corrientes de fondo uno de los elementos morfosebimentarios más importante que nos construyen son las crestas contorníticas que son verdaderos montes submarinos longitudes de centenares de kilómetros espesores de hasta 30.000 metros anchuras de decenas de kilómetros aquí tenéis una cartografía en amarillo de las crestas contorníticas que hoy en día habitan el fondo marino del Atlántico a norte como veis tienen una morfología estas serían de cresta cuya cresta es paralela o su paralela a los márgenes continentales están definidas por depósitos estratificados con una estructura agradante a progradante es una morfología monticular más o menos exagerada como lo vamos a ver ahora tenemos diferentes tipos de crestas contorníticas que están controladas sobre todo por la morfología que tenemos en el fondo marino una de ellas las más típicas las elongadas separadas que son las que se construyen al pie de un talud muy inclinado ¿por qué? porque en esta zona el gradiente de velocidad es mayor tanto que permite que se dosione el fondo y se deposite a un lado este sería el modelo las contornitas adosadas que son las que se forman en taludes que tienen gradientes más suaves no tienen unas morfologías tan exageradas y en las que el sedimento se deposita justo por debajo de la masa de agua o también en los extremos a mi teoría es que actualmente todos los márgenes con todos los taludes abiertos que no estén afectados por sistemas turbidíticos están construidos por la acción de estas masas de agua es decir por la acción de estas contornitas adosados como este es un ejemplo en el mar de Alborán el margen de Marruecos el margen español donde las masas de agua mediterránea se aceleran en su salida hacia el Atlántico dando lugar a la formación de estas crestas adosadas que hasta hace 15 años no tenía ni idea de por qué tenían esta morfología y esta forma aterrazada aquí hasta que empezamos a trabajar con el físico y cambiamos totalmente el modelo más de 10 años pensando al revés como digo menos mal yo lo he descubierto antes de que me fundí porque si no me da ahora soy bipolar ahora soy de procesos longitudinales y procesos transversales otros son las como veis está muy relacionado con la morfología y en las zonas en las que se forman las crestas laminares que son las que contribuyen a rellenar a cuencas profundas que están más o menos confinadas tienen una morfología monticular muy muy suave y a no ser de que tengamos registros sedimentarios que nos crucen toda la llanura es difícil de identificar si es un depósito contornítico o no si está afectado modulado por la corriente de fondo o las más bonitas que son las monticulares confinadas que se pueden desarrollar entre montes submarinos como esta en el mar de Alborán donde vemos una morfología muy monticular muy exagerada con dos zonas erosivas como consecuencia de ese mayor aumento de gradientes como consecuencia de la presencia de estos caludes inclinados en los que se pega la masa de agua y se acelera otra de las formas que estas han sido definidas recientemente que las hemos descubierto recientemente son las terrazas contorníticas que lo que hacen es moldear también las contorníticas adosadas y estas se forman en aquellas zonas donde hay interfase entre masas de agua las interfaces entre masas de agua están afectadas por ondas internas estas ondas internas cuando interaccionan con el fondo marino tienen mucha capacidad erosiva y retrabajan ese elemento marino si esto lo sumamos a lo largo del tiempo con las subidas y bajadas del nivel del mar lo que provocan es un desplazamiento no solo vertical sino también horizontal de estas interfaces y es como una lija que lo que va haciendo es erosionando el fondo marino dando lugar a la formación de estas terrazas estas son ondas internas filiadas con una ecosonda en una de las campañas nuestras y esto está hecho con ADCPs instrumentos colocados sobre el fondo marino para registrar con los físicos esto está hecho con los físicos de la Universidad de Cádiz y veis aquí las ondas internas que provocan desplazamientos verticales parcelas de la columna de agua de hasta 50 metros imaginaros esto chocando interaccionando con el fondo marino el tipo de suma este es un para que veáis aquí es un perfil sísmico hidrográfico que cruza el mar de Alborán desde el margen de Marruecos hasta el margen español donde cambiamos todo el modelo definiendo todos los depósitos ahora contorníticos y veis aquí están las masas de agua la de arriba es la Atlántica que entra en Alborán y luego las dos profundas que son la intermedia profunda y la western mediterránea en Big Water que es la más profunda de todas y veis como justo en la zona de interfase entre la Atlántica y la intermedia se forma la terraza y entre la Atlántica en el margen marroquí es entre la Atlántica y la profunda y en el margen españoles entre la Atlántica y la internet y como digo se nos cayó la venda de luz ¿qué sedimentos tienen las contornitas? las contornitas las encontramos en todos los márgenes continentales de todas las partículas por lo tanto la composición puede ser perrígena biógena nos encontramos también en los flancos de las islas volcánicas pueden tener una composición volcánica la típica secuencia contornítica es una secuencia grano creciente grano decreciente es esta que veis aquí que está formado por fangos que pasan a fangos limosos luego se llega a la unidad más arenosa para de nuevo a decrecer para llegar a los fangos esto nos indica un proceso de aceleración y deceleración de las corrientes de fango lo que pensamos es que no se mueven de una manera más o menos continua sino que se suelen mover a puls las corrientes de fango y ahí esa aceleración y deceleración pero cuando sacamos los testigos de ese elemento depende del tipo de cresta contornítica o de ambiente contornítico en el que estamos estos son ejemplos del Golfo de Cádiz nos encontramos con toda la secuencia completa o bien una secuencia que está capada a techo o a base esto ya nos está dando una idea de la variabilidad que puede haber en la acción de la corriente de fondo o en el tipo de proceso de corriente de fondo por lo tanto nos permite inferir también cómo era la circulación en el pasado incluso decodificamos cómo era la velocidad en el pasado en los últimos años en las campañas nuestras de geología marina hemos incorporado tecnología puntera que nos ha permitido estudiar con robots submarinos y con vehículos submarinos no tripulados los AUVI estudiar casi como lo que estudiáis vosotros como geólogos de campo esto nos ha hecho también cambiar a muchas de las interpretaciones que habíamos realizado en el pasado en base a la batiduría murciad y en base a los registros de sísmica simplemente porque la escala de observación de los procesos de las marfologías y de los sedimentos es completamente diferente en las contornitas cuando empezamos a trabajar en el centro del Golfo de Cádiz con este robot submarino es un robot que pertenece a los portugueses y a las a los 10 metros de profundidad lo compraron para el aumento de su plataforma continental el aumento de su soberanía de las aguas nacionales y portuguesas aquí es el container laboratorio donde se controla toda la acción del roc se maneja el roc como veis con un teo stick pero luego es un roc que tiene también brazos y se puede colocar instrumentación para hacer mediciones por ejemplo el contenido de metal en el agua tienen brazos para coger muestros de sedimento como en este caso es con roca y luego también tiene como es un sistema para obtener muestros de sedimento como si fuese una especie respiradora o también para travar y sacar testigo de sedimento creo que ya está unos 40 o algo así 40 o 50 centímetros de longitud la testigo es a profilidad de 600 metros es espectacular la resolución que tiene la voz que tiene su marido de los portugueses es un equipo de cuatro personas y como veo es fantástico para cirugía pero para biología o para cualquier tipo de rama de la oceanografía esta es la especie de aspiradora para poder sacar la nuestra más aleusa esto nos está haciendo como digo cambiar caminos segmentales y empieza a conocer la gran complejidad de procesos que ocurren en el fondo en el fondo en la vida encima de estas crestas contorníticas que hay en el Golfo de Cádiz pues vemos que tienen superimpuestas un montón de morfologías por ejemplo en las zonas más proximales donde la acción del agua de salida del Mediterráneo es muchísimo más importante es más energética pues nos encontramos no se ve muy bien pero con fondos fangosos rotificados que están erosionados por esa corriente de fondo o afloramientos rojosos o fondos que son de grava pero en la que encima nos encontramos superimpuestas barras de arena que a su vez tienen superimpuestas ripples en las zonas más distales ya nos encontramos con un seguimiento de grano mucho más fino con ripples en 3D pero que también nos encontramos con grandes barras de arena todo ello nos indica que varias cosas pues que desde la zona proximal a que la zona distal nos confirma esa deceleración del agua de salida mediterránea que afecta al salud del Golfo de Cádiz que las tasas de sedimentación son más importantes en las partes distales que en las partes proximales pero que tenemos superimpuestas diferentes formas de fondo eso nos indica que hay una gran complejidad de tipos de corrientes de fondo que pueden estar actuando en el fondo marido y en el estado para poder identificar si algunas formas son redictas si son modernas cuál es el proceso que una se origina y todo esto como digo superimpuesta dentro de estas tres contornitas que hemos visto otro de los estos como las contornitas están formados por los procesos que discurren de una manera paralela o su paralela a los márgenes continentales vamos a ver ahora los que discurren de forma perpendicular a los márgenes continentales que son los sistemas gravitacionales y los sistemas turbilíticos esta es una clasificación de todos los procesos de inestabilidad sedimentaria que ocurren en el planeta es una clasificación que se estableció a inicios de los años 2000 cuando se juntaron geólogos e ingenieros de mar y de tierra para que todos utilizaramos la misma terminología sabéis que los geólogos siempre hacemos lío con la terminología y más cuando unos estudiamos ambientes de mar y otros de tierra y las escalas de observación son diferentes y cada uno utiliza su propia terminología pues esta fue la terminología que se acordó a cada uno de estos elementos uno excluye a otro pero sabemos que la naturaleza es bastante más compleja y nos podemos encontrar que empezamos con un proceso de inestabilidad sedimentaria con un comportamiento elástico que luego nos pasa plástico que luego nos pasa un flujo turbulento de hecho los procesos de inestabilidad sedimentaria los estudiamos mediante la mecánica de sólidos o mediante la mecánica de fluidos así como la acción y la formación de las contornitas están relacionados con procesos de una manera más o menos continuada a lo largo del tiempo geológico los procesos de inestabilidad sedimentaria tienen un carácter más de vento más ocasional aquí veis que pueden durar de 10 minutos hasta 10 aquí con la carita sonriente son los que más predominan en el fondo marino digo que más predominan porque son los que más hemos estudiado y lo vemos con las batimetrías multillazo con los perfiles de sísmica pero a medida que vamos metiendo más instrumentación moderna aparecen otros tipos de inestabilidad sedimentaria los deslizamientos submarinos ocurren desde las zonas someras hasta las zonas profundas y los encontramos en todos los márgenes continentales es verdad y nos encontramos en zonas de gradientes aquí no está de gradientes bajos a gradientes muy altos pero sobre todo se desarrollan gradientes en los caludes continentales gradientes de 4 a 5 grados representa el riego geológico más común en el medio marino por dos cosas de hecho los mayores deslizamientos que hay en el planeta tierra los encontramos en el fondo marino como consecuencia de la configuración geométrica de las cuencas y de que tenemos sedimentos sin consolidar y forman parte como digo de los riesgos geológicos también que ahora los trabajamos que son en cascada es decir si nos produce un terremoto el terremoto nos produce un deslizamiento y el deslizamiento nos da un tsunami de hecho la mayoría de los tsunamis se conocen bien a raíz de los efectos de los terremotos sin embargo los deslizamientos submarinos pueden llegar a generar tsunamis de hecho originan los mega tsunamis y son de los menos estudiados cada vez estamos estudiándonos vamos a ver muy brevemente cada uno de estos procesos de inestabilidad sedimentaria comentaremos con un deslizamiento en masa para terminar con los grupos los deslizamientos que es un movimiento y esta vez de masa coherente que está limitado por uno o varios planos de deslizamiento en el que la masa que se mueve puede estar poco o muy deformada en las batimetrías lo reconocemos muy bien porque tiene dos elementos arquitectónicos una que es la cicatriz de deslizamiento que genera un escarpe importante en el fondo marino y la masa deslizada que es una morfología del fondo marino muy irregular esta es la zona de evacuación esta es la zona de acumulación este es el deslizamiento de Estorega el mayor deslizamiento que tenemos hoy en día en el planeta tierra la última periodo de actividad ocurrió hace 8.200 años ha tenido tres eventos importantes fijaros que llega a tener un volumen de hasta 3.200 kilómetros cúbicos creo que en extensiones como la comunidad de Castilla y de León y se extiende desde los 200 hasta los 3.800 metros de profundidad esto se desarrolla en tal luz abierta en el margen continental de Noruega de hecho estos son dos ejemplos que los cartografiamos por primera vez en la península antártica que son el deslizamiento de gebre y el deslizamiento de magia que forman parte de un complejo de inestabilidad sedimentaria en tal luz abierto en la Antártida y como digo estos grandes deslizamientos los mayores originan sobre todo en latitudes altas ¿Cómo se forma? La teoría es la siguiente en un periodo interglacial se deposita en sedimentos finos arcillosos cuando tenemos un periodo glacial avanza en un interior deposita el sedimento de morrena sobre este depósito glacial el peso del depósito de morrena aumenta la porosidad aumenta la porosidad intersticial del sedimento arcilloso con lo cual reduce su resistencia a la rotura y se produce en un periodo estos niveles de arcilla que se forman durante los periodos interglaciares actúan como lo que se llama el concepto de weak layer de plano de dividida a partir de ahí es donde se genera el plano de deslizamiento nos encontramos con deslizamientos en zonas costeras como hay muchos en Italia hemos de tener en cuenta que la cicatriz de deslizamiento tiene un componente retrogradante y por lo tanto puede llegar a afectar las zonas costeras este es un gran deslizamiento que hemos descubierto recientemente en la zona del Golfo de Vera fijaros que afecta desde el talud superior hasta la llanura de sal desde unos 300 metros de profundidad a más de 2500 metros de profundidad y hay tres grandes cicatrices que le hemos llamado polopo aguilas y gata estos son los perfiles de sísmica que nos ha permitido identificar estos grandes deslizamientos y que hay dos factores son deslizamientos que son activos y que hay dos factores principales que han provocado su formación una el basculamiento del margen continental que hay en esta zona y la presencia de las sales del mesiliense que encontramos en profundidad estas amarillas que actúan también como nivel de despegue el basculamiento más estas sales hace que todo bascule junto con la subsidencia que hay en la llanura abisal argelina esto hace que tengamos identifiquemos estructuras extensivas en la zona próxima y estructuras compresivas en la zona abisal que nos dan todo un campo de diapiros en la llanura abisal argelina esto hay que estudiarlo con más detalle ¿qué nos dicen los sedimentos? pues cuando sacamos las muestras de sedimentos todo va a depender del grado de deformación que tenga la masa deslizada si hay poco se va a conservar la estratagrafía original podemos encontrar alguna fractura algún plano de pizalla ya cuando la masa está muy deformado nos encontramos con estas estructuras caóticas con partículas de diferente tamaño estructuras de clivificación etcétera los depósitos de avalancha los depósitos de avalancha se forman por flujo de fragmentos de rocas y cohesión que se mantienen en suspensión su mecanismo de transporte es el choque que hay entre estos grandes fragmentos se originan en zonas donde los taludes son muy inclinados más de 10 grados las cicatrices son muy profundas de centenares y muchos decenas de metros llegan a tener espesores hasta 2 kilómetros tienen estas morfologías de anfiteatro muy cerrados como cuellas de botellas tienen los depósitos unas formas elongadas ¿dónde encontramos este tipo de condiciones para que se nos genere? en los flancos de las sillas volcánicas los flancos de los taludes de las sillas volcánicas no sólo se construyen por las coladas de lava como hemos visto ahora en La Palma sino que se construyen por estos procesos de inestabilidad sedimentaria por los flujos de avalancha aquí veis la isla de Hierro con esta forma como de hélice donde cada lado corresponde a un proceso de flujo en avalancha pero fijaros como la avalancha empieza en condiciones subaéreas como consecuencia del colapso de la caldera volcánica los de mayor magnitud son en la isla Hagló estos son los flujos de avalancha más grandes que tenemos en el planeta estos son imágenes con un sonar de barrido lateral de hecho la zona de evacuación en las Islas Canarias llega hasta los 3.000 metros de profundidad y a los 3.000 metros de profundidad es cuando ya se deposita el depósito que transporta el flujo de avalancha y en la zona donde se deposita pues nos encontramos con esta distribución errática de bloques que pueden tener más de un kilómetro de tamaño aquí veis dos cada uno de estos corresponde a un evento aquí tenéis el flujo de avalancha de ICOV el de UROTABA aquí es más difícil de identificar los bloques porque ya está tapizado por seguimiento adverno esto ya nos indica que este ha sido más reciente que el ICOV es más reciente que el de UROTABA estos son los diferentes procesos de flujo de avalancha que están afectando hoy en día que lo cartografiamos en los flancos de las islas volcánicas en Canarias donde se ha producido un gran evento con estos que han tenido en el hierro el último fue aproximadamente 15.000 años pasamos ya a los dos últimos que esto seguro que ya lo habéis estudiado que son los flujos en masa o de retrombios y los flujos de retrombios un flujo en masa o de retrombios es un flujo cohesivo o no cohesivo al efecto depende del grado del porcentaje de matriz fina que tenga y los flujos de retrombios ya sabes que es un flujo que se mantiene en ese elemento suspecho como consecuencia de la esto es como lo vemos en un perfil de sísmica este sería un flujo más cohesivo al principio es un flujo no cohesivo y este es el flujo de retrombio en los perfiles de sísmica los flujos en masa o flujos de retrombios se identifican fácilmente porque tienen estos cuerpos lenticulares que están definidos por facios transparentes o por facios caóticas muchas veces lo encontramos muy separado de la cicatriz de deslizamiento otras veces está pegado junto a la cicatriz de deslizamiento esto quiere decir que en esta zona nos encontramos con material antiguo que puede llegar a aflorar estas son las cartografías que hicimos de los procesos de inestabilidad sedimentaria en este caso de flujos en masa en la zona donde ocurren los terremotos que afectan a Marruecos y a Melilla este es del último terremoto que se produjo en el 2016 y que cuando los estudiamos cuando los estudiamos en detalle con este AUD bueno pues este es un vehículo submarino que lo hemos utilizado en las campañas y muestras navegan aproximadamente a unos 70 metros por encima del fondo marino establecemos una derrota en base a la dilitería mundial y va sobre esas profundidades y nos permite cartografía estructural de pocos metros la verdad es que es espectacular se comunica por lo tanto cuando está en superficie y es como un perrito que entraba luego en una especie de caja que se encogía con la pluma del barco y es fantástico fijaros la última vez que lo utilizamos fue para estudiar los procesos de inestabilidad sedimentaria en los márgenes de un cañón submarino el de agarrucha esto es lo que observamos con una batimetría multidad con una resolución el footprint de unos 50 metros y fijaros ahora en estas dos zonas cuando trabajamos con el vehículo submarino esto es un flujo todo lo que decíamos flujo en masa esto ya sabemos que es un flujo más cohesivo y esto es un flujo menos cohesivo podemos caracterizar bastante y con más precisión la dinámica que tienen los flujos entonces establecer los diferentes eventos que ha podido haber ¿qué nos dicen los sedimentos? de una manera general en las zonas de los flujos en masa estas son las características que tienen una mezcla de castos muy heterométricos diferente naturaleza se encuentra el grano creciente se encuentra el grano de crecientes una fábrica soportada por castos soportada por matriz está la matriz muy deformada con muchas estructuras de pizalla es verdad que esto también nos podemos encontrar en una zona de deslizamiento en masa por eso necesitamos siempre cuando estudiamos los procesos tenemos habilidades sedimentarias diferentes procesos diferente tecnología que nos permite hacer diferentes zoom sobre el mismo proceso de las turbiditas sabéis que los flujos turbidíticos nos da la turbidita no nos voy a hablar de la secuencia de Gouma porque esto ya todos la conocéis pero sí que en el medio marino tenemos algo que a mí me gusta mucho que son las megaturbiditas pero son flujos turbidíticos que tienen que superan los 100 kilómetros públicos de segmento que recorren grandes distancias tienen una distribución lateral muy importante y no desarrollan forma de abanico y contribuyen a rellenar muchas cuencas intrataluz y las cuencas profundas de hecho cuando yo estudiaba se pensaba que los ambientes profundos la mayoría eran sedimentos pelágicos sin embargo estos representan solamente el 20% el resto son depósitos turbidíticos y cartofríticos aquí veis la trayectoria en gris de todas las megaturbiditas que nos están rellenando las cuencas intrataluz y las cuencas abisales profundas de Madeira o la de Cabo Verde en el margen argentino recorren más de 1000 kilómetros de distancia espectacular nos encontramos también en la cuenca algerina en los perfiles de sísmica observamos estos niveles más potentes de fases transparentes que nos reflejan esos bandos sin ningún tipo de estructura fijaros esto corresponde a un evento son 600 kilómetros cúbicos de sedimento que nos dan 8 o 10 metros de turbidita todos estos procesos de inestabilidad sedimentaria en masa o en flujo contribuyen a desarrollar y a formar otro de los elementos morfosalimentarios más espectaculares que tenemos en el medio marino son los valles submarinos canales cárcavas cañones canales medio oceánicos como el de Valencia asociado a los cañones nos encontramos con otro sistema morfosalimentario que ya los conocéis porque aquí en tierra hay muchos que son los sistemas turbidíticos pero vamos a pasar a verlo muy brevemente los sistemas turbidíticos que a lo largo del tiempo han tenido también mucha mucha terminología pero en los años 90 hubo también a mediados de los años 90 con lo que se llamaba el Commission Funds donde se juntaron geólogos que estudiaban sistemas turbidíticos en tierra con los sistemas turbidíticos en mar para tener una terminología común hemos de tener en cuenta que las observaciones la escala de las observaciones y de los sistemas turbidíticos en tierra no tiene nada que ver con lo que realizamos en el mar además los que en tierra predominan sobre todo los sistemas turbidíticos más arenosos en cuentas espectónicamente más activos mientras que se desarrollan hoy en día son los grandes en márgenes pasivos son más fangosos existen una serie de diferencias entonces aquí establecieron que había que llamarles con el término de sistema turbidítico aunque hoy en día también utilizamos sistema turbidítico y abanico seguimos utilizando el término de abanico aunque el abanico se utilizaba solamente para el depósito que se desarrollaba a partir de la desembocadura del cañón pero en el sistema turbidítico dijeron que había que haber cuatro elementos arquitectónicos principales en las que también incluían el cañón y estos eran para llamar sistema turbidítico tienen que tener estos cuatro simultáneamente que son grandes elementos erosivos como son el cañón o el deslizamiento canales turbidíticos depósitos de desbordamiento y depósitos de logro a estos como se le llama sistema turbidítico hoy en día o abanico representan al igual que los contornitas mayores acumulaciones clásicas de seguimiento en los ambientes marinos profundos sobre todo han sido muy estudiados trabajados por la empresa de hidrocarburos porque actúan como zonas reservorios para el petróleo y para el gas de hecho creo que aproximadamente el 25% del crudo que se extrae salen de sistemas turbidíticos anti-gust lo podemos encontrar en todos los márgenes continentales tienen una gran variedad de tamaños aquí veis el de Lindus que llega a 1500 kilómetros de longitud y el de pequeñito que tenemos en el mar de Alborán pero fijaros también como los diferentes elementos arquitectónicos los cañones los canales con su depósito de desbordamiento también tienen una distribución muy variable en las diferentes provincias fisiográficas no existe un modelo único que nos permita definir un sistema turbidítico yo creo que cada uno tiene su propio modelo muy condicionado por una mezcla de muchísimos factores globales y de carácter local los elementos erosivos como digo comprenden cañones y deslizamientos que representan el área punta interna de seguimiento al sistema turbidítico determina la localización del sistema turbidítico los cañones pueden tener dimensiones como veis de pocos a centenares de kilómetros en los cañones predominan sobre todo procesos energéticos muy energéticos que son sobre todo deslizamientos y depósitos de transporte en masa que son capaces de transportar una gran variedad de tamaño de gran grado de gran grado hacia el sedimento más frío aquí tenéis el cañón de garrucha donde los perfiles de sísmica nos permiten establecer y las batimetrías como el desarrollo y el crecimiento de los cañones está controlado por procesos que afectan a los paredes que lo que permiten es hacer que los valles sean más anchos pero también por procesos que van a lo largo del eje de los cañones que lo que hacen es incidir más hacer que el cañón se caje más en el fondo marino aquí veis tipos de procesos sacados con el robot submarino que afectan a las paredes de los cañones no solamente son flujos en masa o de grudimientos tenemos también desparrames tenemos pequeños flujos de avalancha tenemos caída de bloques y también basura como no o con el AV que nos permite cartografiar a lo largo de todo el eje del cañón estas formas que son los ciclos steps y que nos indican la acción de flujos turbolíticos muy energéticos que son capaces de encajar erosionar el fondo marino los otros elementos arquitectónicos son los canales y los de depósitos de desbordamiento el canal en un sistema turbolítico representa el principal conducto más largo de segmento que hay dentro de todo el sistema sedimentario en base a las dimensiones hay dos tipos de canales el canal principal que se desarrolla a partir del cañón y los canales distributarios que se desarrolla al mar adentro y los dimensiones que crecen aguas aguas abajo y son originados y mantenidos sobre todo por acción de flujos turbolíticos esta es una cartografía del sistema turbolítico de la calena que lo realizamos con el buque de los pérides aquí veis el canal principal con los canales distributarios que cada vez se van haciendo más pequeños el canal principal tiene los márgenes de los depósitos de desbordamiento mejor desarrollados y en las partes distales de los distributarios están poco o nada desarrollados los depósitos de desbordamiento que construyen estos márgenes de los canales y que se forman por deposición del seguimiento fino que viaja en suspensión a lo largo de los flujos turbolíticos que circulan por el canal esta sería una imagen de un perfil de sísmica donde veis los depósitos del canal con facies caóticas y los de depósitos de desbordamiento con sus facies estratificadas a veces es más difícil identificar estos cuerpos de canal dique segmentario canal depósito de desbordamiento estos son perfiles de sísmica del sistema turbolítico de la calena donde hay una de hecho uno de los principales problemas que encontramos es establecer la jerarquía de estos canales principales y canales distributados el tipo de depósito que nos encontramos en los canales una gran variedad textural pero fundamentalmente cuando se deposita la arena masiva limpia suelen actuar como trampas de hidrocarburos y finalmente los depósitos de lóbulo que son la deposición final de todo ese segmento que es transportado a lo largo del sistema turbolítico tienen muchísimas dimensiones una morcología lobular muy baja que no suele ser a veces fácil de identificar o de cartografiar y las partes proximales suelen estar afectadas por los canales distributarios estos son ejemplos de lóbulos como se identificamos en los perfiles de sísmica son estos cuerpos de intriculares con facios transparentes facios caóticas donde observamos un apilamiento con migraciones laterales y longitudinales como consecuencia de los procesos de abulsión en los canales distributarios o como cambios en las áreas fuente que suministran el seguimiento a los sistemas turbolíticos normalmente pueden tener estas dos morcologías más de abanico o más enlongados y tanto los canales como los canales distributarios como la morcología de los lóbulos está muy condicionado por el tipo de seguimiento que caracteriza el sistema turbolítico estos son más arenosos mientras que los angosos suelen ser mucho más largos tienen formas más longitudinales lo mismo que la trayectoria de los canales son más rectilíneos en flujo turbolíticos arenosos y son más meantroformes y sinuosos en flujos cangosos es una imagen de zonas de barrido lateral de multíaz de backscatter de multíaz del sistema turbolítico del Nilo para que veáis que nos podemos encontrar desde flujos turbolíticos a flujos de rubios a más de varios kilómetros de distancia desde los áreas de la frente estos flujos turbolíticos en los glóbulos pueden estar afectados a su vez por las corrientes de fondo la corriente de fondo siempre está ahí mayor o menor interacciona con estos flujos turbolíticos y lo que produce es el pirateo del sedimento fino llegando a condicionar la arquitectura y la morfología de los sistemas turbolíticos pues algo que cada vez lo vamos descubriendo en un principio decíamos nada solo los flujos turbolíticos hasta que cambiamos hacia el modelo de la turbidita y vemos como en función del grado de interacción de la corriente de fondo pues tiene una mayor o menor influencia al final es una batalla entre el flujo turbolítico y el flujo cotornítico estos son sistemas turbolíticos que se desarrollan aquí está el estrecho de Gibraltar las masas de agua del Mediterráneo se aceleran en su recorrido hacia el estrecho de Gibraltar el pirateo del sedimento fino es mayor y nos está condicionando que los sistemas turbolíticos próximos al estrecho de Gibraltar sean más pequeños sean más arenosos tienen solamente un canal dique no tenemos canales distributarios estos presentan muchos procesos de abulsión estos no lo tienen tienen una arquitectura deposicional más agradante cuando sacamos las muestras de sedimento y lo comparamos con otros sistemas turbolíticos que están más lejos del estrecho de Gibraltar vemos que son muchísimo más arenosos grimosos y grava próximo al estrecho de Gibraltar y no solo eso sino que cuando analizamos las secuencias turbolíticas vemos que aquellos abanicos que están próximos al estrecho de Gibraltar no tienen la secuencia de Bouma los niveles más finos mientras que en las partes más distales nos encontramos con el D con el E mientras que en el sistema por ejemplo en el de Guadiero que están próximos al estrecho de Gibraltar la secuencia la D y la E los niveles de E de la secuencia de Bouma no lo están ¿qué pasa cuando ponemos todo juntos? es un trabajo que hemos publicado recientemente en todo el Atlántico Norte con los sistemas sedimentarios profundos pues vemos en amarillo en verde son las llanuras avesales pues diferenciamos varios modelos de ambientes de sedimentación marina profunda en el Atlántico y que lo hemos llamado glaciares influenciados por los glaciares y los no glaciares los glaciares afectan hoy en día al marco continental de Noruega Irlandia Canadá y están afectados sobre todo por sistemas de inestabilidad sedimentario gravitacionales que afectan a los caludes abiertos en nuestras latitudes y también en Estados Unidos lo que predomina sobre todo son los sistemas turidíticos y los no glaciares tenemos de dos tipos los que predomina la sedimentación contornítica como la posibilidad del estrecho de la altad o en esta zona del este del Atlántico donde la acción de las corrientes profundas es muy importante o en el margen de Marruecos donde predominan sobre todo las megaturbinitas y los procesos de inestabilidad sedimentaria y luego tenemos las llanuras profundas que están rellenadas por muchos de estos procesos contorníticos turbiníticos y también eferrágicos ¿qué pasa más allá de las llanuras avisales de estos sistemas sedimentarios? pues que tenemos las llanuras más planas que hay en el planeta y que están salpicadas por volcanes que están relacionados con las zonas de sujección y con las crestas mediooceánicas tenemos más de 40.000 volcanes en el planeta tierra pues el 75% están en el fondo submarino asociado a asociado a las dos sales mediooceánicas nos encontramos con sistemas de ventilación los black smokers y los white smokers que todo depende del color que tiene el agua de salida los black smokers como estos de aquí que se caracterizan su color negro como consecuencia de la presencia de hierro y de surcuros que no dan surcuros que el hierro y los black smokers y sobre todo lo que contienen el más barrio calcio y sílice estos son más pequeños el agua tiene también menos temperatura que los black smokers la presencia de este agua con un alto contenido en metales hace que favorece que se formen los procesos que ocurran los procesos orgánicos y da lugar a la formación de nódulos antes se le llamaban nódulos de manganeso ahora se le llaman nódulos folimetálicos manganeso porque tienen un alto contenido en manganeso pero también tiene níquel cobalto pobre tierra raras etcétera se descubrieron en el 1878 en el mar de Cara años más tarde en la isla de Hierro la morfología del nódulo es muy variable todo depende del tipo de precipitación del mineral de los procesos de deformación que tengan durante su proceso de deformación y de la naturaleza del núcleo pueden ser fragmentos líticos fragmentos biógenos pueden tener un solo núcleo dos o pueden tener varios núcleos de hecho el crecimiento es muy lento se considera que es uno de los procesos más lentos que tenemos como fenómeno geológico de 1 a 10 milímetros cada millón de años los encontramos en cualquier profundidad sobre todo si la acción de la corriente de fondo también es importante porque hace que el pino se lleve por lo tanto no quede enterrado el nódulo pero son abundantes sobre todo entre los 4.000 y 7.000 metros de profundidad y las zonas más extensas cubiertas por nódulos están en la zona del pacífico pero claro es que tienen edades entre 2 y 3 millones de años estas son las zonas donde actualmente se están llevando a cabo a campañas o estudios de exploración por parte de las empresas de nódulos hoy en día se dice que el interés económico es que tiene más de 10 kilos por metro cúbico de estos nódulos los cálculos que hay en los años 80 el dato más reciente que tengo es de 500 millones de toneladas tenéis el dinero puro en el fondo en el fondo en el fondo marino de hecho ya hay en el 11 se comenzó ya a explotar en la zona de Juan de Fuca hubo una empresa que ya está explotando y esto bueno es un vídeo que pertenece a a Lisa porque todas las zonas más allá de la zona económica exclusiva como sabéis está gobernado por Lisa que es el International Cyber Authority aquí se hacen primero en estas zonas campañas de exploración para después comenzar la explotación pero la exploración son concesiones que se hacen de 15 años donde hay que realizar todo estudio de impacto ambiental que podría tener el efecto no solamente de la exploración sino también de la extracción de los módulos estos son zonas de Black Smoker veis estas zonas blancoquinas son zonas de bacterias de hecho contaban que cada mes se descubren nuevas bacterias aquí con importantes aplicaciones farmacológicas tenéis que tener en cuenta que la extracción del nódulo implica un aumento de la turbidez porque se pone el seguimiento en suspensión que hace que los ecosistemas mueran y luego también la limpieza de ese nódulo y el llevar ese nódulo hasta las plataformas hasta los barcos que puedan actuar como fábrica también genera no solamente contaminación acústica sino también aumento de la turbidez que puede afectar a los ecosistemas por lo tanto el Cibet International Authority obliga a realizar estudios de impacto ambiental de muchísimo detalle donde trabajan geólogos discos pílicos biólogos podéis entrar en la página web que tienen datos y vídeos muy bonitos y se desarrollan como dicen muchos ecosistemas que formamos en ambientes extremos bueno todo esto del fondo marino esta geomorfología esta sedimentación que vemos desde zonas someras hasta zonas profundas ¿qué interés ha aplicado bien? pues como yo digo siempre es muchísima no podemos vivir sin la geología en el siglo XXI de hecho hoy en día nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar a una serie de necesidades que tenemos que cubrir si queremos seguir viviendo bien y la geología va a ser fundamental en estos estudios y hay varios aspectos aplicados de gran importancia para nosotros que son el estudio del cambio global el estudio de los riesgos geológicos marinos búsqueda de fuentes naturales protección del medio ambiente y del policy el ayudar a la toma de decisiones a la administración pública recientemente durante la pandemia establecimos los retos a los que se enfrenta la sociedad para esta década dentro del siglo retos científicos uno de los retos científicos en los estudios marinos es el estudio del cambio global y establecimos que para conocer cómo el cambio global va a afectar al futuro necesitamos conocer qué es lo que ocurrió en el pasado y en esto la geología es fundamental y sobre todo el registro sedimentario del medio marino que es el que nos permite estudiar mejor y retrotraernos a la vez más en el tiempo geológico en los registros sedimentarios marinos estudiamos cambios climáticos hidroestáticos de diferentes órdenes de magnitud de un millón de años controlado no sólo por el clima sino también por el cambio en la configuración de las cuentas oceánicas hasta escala milenaria que lo hacemos con los testigos de sedimento nos va a permitir llevar a cabo o conocer la dinámica que han tenido los mantos de hielo en el pasado como por ejemplo las unidades que hemos visto antes que nos permiten reconstruir la dinámica que han tenido las corrientes de hielo en azul veréis que están relacionados con periodos glaciares que nos daban unas corrientes de hielo más frías y otras más templadas esta sería la reconstrucción que hicimos en la zona de Bransfield nos permite llevar a cabo reconstrucciones para las fenográficas conocer cómo no solamente los cambios en la configuración de las cuencas condición en el modelo de circulación sino también los cambios climáticos pero hoy en día sabemos que no solamente el clima condiciona la cenografía sino que hay un tic tac la cenografía también condiciona el clima y ahora hacemos los estudios en las dos direcciones no solamente los modelos de circulación sino también el tipo de corriente de fondo que nos está condicionando el crecimiento de esa morfología o la sedimentación este es un estudio bonito reciente que publicamos hace un par de años donde nos permite ver cómo los cambios en la configuración en este caso era los portales oceanográficos juegan un papel súper importante en la oceanografía ha jugado un papel importante en la oceanografía de nuestro planeta como la apertura del paso del Drake y el cierre del canal de Panamá ha condicionado la circulación en el Atlántico Sur y la construcción del margen continental africano nos permite llevar a cabo controles y estudios sobre la valoración sobre los efectos de la contaminación que puede haber en cualquier medio marino cualquier obra de ingeniería civil que realicemos en el medio marino se necesita del estudio geológico del fondo y de su fondo marino este es un estudio que realizamos para Medgaz Consortium este es el gasoducto que ahora escuchamos hablar mucho que transporta el gas desde Orán hasta Almería donde realizamos el estudio de los riesgos geológicos en la zona en el recorrido que realizaba el gasoducto a su marino todos los tendidos de cables de comunicaciones más del 80% de la comunicación que realizamos hoy en día se realiza a través del tendido de cables de telecomunicación las plataformas las Windfans que se van a desarrollar en el futuro se necesitan estudios de evaluación de estudios de riesgos geológicos en el fondo y en el subfondo marino los estudios que llevamos a cabo por la ampliación del puerto de Barcelona y del puerto de Bilbao la construcción de nuevos paseos marítimos la búsqueda de arenas para regenerar de playas este es un estudio que realizamos para la generalidad de determinar los volúmenes de arenas que podían ser utilizados para regenerar todas las playas de zona del Marés de Barcelona y se extraen de una zona de cerca de Indulivo donde es una barra de arena en la que se extrae la arena y se regeneran todas las playas de la zona del mares la búsqueda de recursos de energía no renovables no solamente las doviditas ahora las empresas de hidrocarburos están estudiando mucho los depósitos contorníticos sobre todo los elementos erosivos donde llegan a ocupar y generar grandes extensiones de seguimientos groseros que pueden actuar como zonas de acumulación la minería submarina también va a ser el futuro hay ya muchísimas empresas que llevan ya más de 15 años desarrollando tecnología para cómo extraer y recuperar los módulos submarinos y la creación de fábricas explotantes para el tratamiento de esta minería la búsqueda de todo este tipo de actividades necesitan llevar a cabo estudios de los riesgos teológicos marinos como tipificar catalogar las estructuras tectónicas activas que nos están generando terremotos o deslizamientos en el fondo marino determinar los diferentes procesos de inestabilidad sedimentaria en masa o flujo que ocurre desde zonas someras a zonas profundas pero tenemos que ir más allá trabajamos con los matemáticos para poder modelizar la dinámica que tienen esos procesos de inestabilidad sedimentaria saber si siguen siendo activos o no el de Estorega la cicatriz está una zona de extracción de gases está en la cicatriz de deslizamiento de Estorega y han realizado numerosos estudios y numerosas modelizaciones parece que actualmente está estable por lo menos en esa zona pero toda esta modelización toda esta cuantificación de los procesos es lo que tenemos que hacer ahora donde van a trabajar con los matemáticos y con los físicos estudiar las cabeceras de cañones que están muy próximas a costa como esta por ejemplo que trabajamos en la zona de Garrucha el puerto está encima de una cabecera de cañón que está afectado por procesos de inestabilidad sedimentaria muchísimos cañones submarinos en el margen con los colegas italianos que trabajamos están las cabeceras de cañones están próximas a costa están afectados por procesos retrogradantes en las cicatrices que conforman a las cabeceras de estos deslizamientos otro de los trabajos que hemos hecho es determinar el potencial sumamigénico que tienen estructuras tectónicas activas y también los deslizamientos estamos trabajando para el fondo para el consorcio de compensación de seguros para determinar el coste económico que podría tener el impacto de un tsunami en España tienen contemplado hasta un golpe de Estado no tienen contemplado el coste económico de un tsunami y ahora se está trabajando para poder establecer qué repercusión o qué impacto económico puede tener un tsunami la modelización de tsunami la realizamos con los matemáticos de la Universidad de Málaga ¿para qué? para establecer el modelo de tsunami establecer un modelo de inundación fundamental para mitigar el impacto que puedan tener los tsunamis como no la distribución de la macrobasura y de la basura en el medio marino cada vez que metemos el robot submarino es que no veía ni una sola vez donde no identifiquemos basura en el fondo marino basura cuya distribución no solamente está controlada por ejemplo como esta en el Golfo de Cay por el tráfico marítimo sino también por la acción de corrientes de fondo o la distribución del microplástico el microplástico es como una partícula fina en la columna de agua más del 80% de la basura termina en el fondo marino quien no distribuye los procesos sedimentarios que acabamos de ver las cartografías de los hábitats marinos fundamental para los recursos de pesca para proteger ecosistemas para ver el efecto que puedan tener la acción de la pesca también sobre esos ecosistemas para todo eso se necesita la geología para la toma de decisiones en la administración pública por ejemplo cuando se hundió el Prestige les pongo de ejemplo realizamos los estudios de los riesgos geológicos que había en la zona de hundimiento y ver qué tipo de procesos o ver cómo era el fondo y su fondo marino de cara a la actuación sobre todo de la proa que donde se colocaba la mayor parte del crudo restante como no para el aumento de la soberanía de las aguas nacionales está la Convención de las Naciones Unidas con la Ley del Mar en su artículo 76 establece que puede aumentar su soberanía más allá de los 200 millas y aquí los criterios que se utilizan son hidrográficos geomorfológicos sedimentológicos y geofísicos ¿Cuáles son esos criterios? Hay varios y cada país puede escoger el que más le convenga y en la zona cada punto pueden utilizar el criterio que deseen puede ser o simplemente 2.500 y extenderse 100 millas nunca se pueden sobrepasar más de los 250 millas establecer el punto que es el último punto que determina la extensión del margen continental y se puede extender 60 millas o el espesor de sedimento que es un 1% del espesor de sedimento a la distancia el último punto que es en cada uno de estos puntos cada país puede escoger el criterio que tira no se puede extender más allá de los 350 millas fijaros como aquí el criterio de plataforma continental no es el que definimos geológicamente sino que corresponde a aquel que conforma el margen continental lo que representa para ello es la continuación de lo que sería el continente hasta mar adentro hasta donde llega la última partícula de sedimento pero como digo esta soberanía no se puede extender más allá de los 350 millas pues aquí los criterios fundamentales como digo son geológicos estos son ya por último las zonas propuestas por España para aumento de la soberanía más allá de las 200 millas la primera fue en la zona del Bay of Escape donde había una zona de patio común entre España Francia Inglaterra e Irlanda además la ONU dice o sí o sí hay que llevar a un acuerdo luego la ONU revisa cada uno de estos puntos y todos estos criterios en la zona del Banco de Galicia esta es la propuesta y en la zona de Canarias que ha sido la última propuesta pero que bueno aquí esta de hecho se está revisando estuvo Tomás estuvo antes de la campaña en la ONU revisando los puntos hay un grupo de geólogos y geofísicos revisando las propuestas de cada país y bueno la zona de Canarias que como ves está con el tema del concepto de Sáhara y Marruecos pues nunca sabremos al final esto llevará un sitio pero bueno como veis la geología y el tema de la policy también es y eso es todo esto es el paseo del fondo y su fondo marino que espero que ahora cuando vayáis a la playa este verano penséis en todo lo que tenemos abajo no solamente veáis agua ahora preguntas quiero que me hagáis preguntas venga sí estamos tan agrupados que no venga preguntas por favor venga por favor los jóvenes por favor de los jóvenes venga la charla me ha encantado muy interesante de cara a los jóvenes también me ha encantado de alguna manera que se haya visto que lo que ellos aprenden aquí pues tiene un recorrido más allá de la universidad y si se me permite daré más una pregunta pero la primera sería esto qué oportunidades de futuro crees que abre para los jóvenes pues a pesar de que siempre digo que ya que ya hemos tantos años que los jóvenes nos estamos extiriendo pues aquí nos abocitan los de medio ambiente en la ingeniería antarqueológica recuerdo haber estado en la última asociación reunión que sí de ciencias de la tierra donde llegaban a decir sí además donde decían que los geólogos al final con este país o con el aquí todos terminaban encontrando trabajo eso en general tanto para mar como para tierra pero en el medio marino es que queda todo por hacer todo por hacer de hecho a mí ya me aburro un poco siempre lo que dicen es que se conoce más Marte que el fondo marino pero es verdad en observación directa conocemos un 3-4% algunos dicen un 7% de cara al futuro con el tema de las energías no renovables el medio marino va a ser fundamental entonces hay un futuro importante cualquier tipo de actividad que se realice en costa o en el medio marino se necesita de los geólogos estudiar el fondo o el medio de energía renovables o no renovables estudios ambientales todo el tema de investigación todo el tema del hábitat que se está realizando y que es importante la base es la geología si tú no conoces cómo es el fondo o su fondo marino el biólogo necesita al geólogo el físico necesita al geólogo el químico necesita al geólogo entonces cualquier actividad que vayas a realizar en el medio marino va a tener que haber un geólogo o un buceo de verma al final son los que están pero las estadísticas es lo que dicen a que no te vienen todos los geólogos en el plan del trabajo otra cosa es aquí o fuera de aquí hay también y luego está la parte de la ciencia pero bueno la ciencia en este país ya sabemos cómo funciona tenemos una justificación que se está grabando y quiero decirlo que haremos ciencia en este país ¿alguna otra pregunta? venga aquí lo que más os ha llamado la atención lo de las contornitas las contornitas pues mira las contornitas en principio todo pensábamos que era de procesos transversales todo gravitacional todo gravitacional y yo me acuerdo cuando hacía la tesis y sacaban a los testigos y decían pues yo no veo una tumidita si yo no veo una tumidita y me decían ¿quiere que voy a turbidita? que yo no veo turbiditas por ningún lado y al final todo lo que interpretamos como lo llamábamos divide gravity flows son sedimentos contorníticos y mi teoría es que todo el día donde no se desarrolla el sistema tumidítico donde hay una acción importante de flujos gravitacionales en la luz agripto está construido con depósitos contorníticos con más el de agua de manera menor velocidad pero son depósitos contorníticos y los procesos de inestabilidad sedimentaria es segmento contornítico retrabajado la sedimentación primaria es contornítica y luego tú el proceso de inestabilidad sedimentaria de hecho cuando hacemos los workshop de las contorníticas vemos que en el registro y en el registro fósil casi no hay contorníticas pero no hay porque no se han identificado y cada vez se están identificando más y reinterpretando más sedimentos que antes eran más tumidíticos como contorníticos es verdad sobre todo uno de los principales problemas es que en el sedimento más famoso es difícil de diferenciar si es una tumidita o si es una contornita tienes que tener muchas visiones sobre el contexto sedimentario sobre el ambiente sedimentario sacamos los sondeos dentro del IEDP que se hicieron en el bolso de Cali en segmentos contorníticos uno de los principales dificultades que teníamos era que lo que estábamos viendo no sabíamos si era en algunos momentos de desarrollo de esa cresta contornítica donde veíamos que había procesos tumidíticos diferenciar que era una contornita de una tumidita y seguimos en ello y seguimos en ello estos son los sedimentos nuevos en el registro cosí igual cada vez hay más gente de tierra donde viene con nuevas interpretaciones de contornitas hay que ser bicolor ¿qué más? una pregunta completa precisamente sobre contornitas ¿encontráis en contornitas evidencia de florentes oscilatorias oleaje oleaje no necesariamente superficial como es el de ondas internas pero estructuras sedimentarias así de hecho en las ondas internas que se forman bien por la masa de agua interacciona con un desumarino sobre las ondas internas en el vuelo de plataforma por el término geológico o bien en las interfaces entre las masas de agua en los perfiles de sísmica en las altimetrías vemos grandes superficies y los sigan vemos el log vemos ondas de sísmica como riple o hemorfinas riple pero riple de oleaje sí de esas ondas internas generadas por esas fibras internas riple simétricos sí esto otro que me va ahora de hecho en el congreso que dentro de un mes se hace aquí en Viva ahora que venía presentará tomando un estudio que tenemos de un cañón submarino desde la línea donde está condicionado el relleno de ese cañón submarino por ondas internas relacionadas con la entera guardia masa de agua atlántica o también con la entera y con las reas que se forman dentro del cañón submarino necesitamos a los físicos para poder discernir bien cabrino y los higuritos contoríticos que vemos dentro del cañón subida ¿Alguien me hace alguna pregunta? Yo te voy a preguntar por los estudiantes porque igual ni siquiera se les plantea que podrían en determinados casos acercarse como tripulación ayudante en alguna de las campañas de investigación ¿qué tendrían que hacer si alguien está interesado? Eso es lo que quieren que me pregunte en primer lugar es lo principal que queráis venir con nosotros nosotros siempre trabajamos con proyectos de investigación que son financiados bien por la administración autonómica sobre todo la nacional o la europea para poder participar en campañas oceanográficas siempre llevamos estudiantes hay un equipo científico que ya pertenece dentro del proyecto de investigación antaño era más fácil ahora estás en el proyecto de investigación vamos a la campaña pero sí que es verdad que para estos trabajos de campo permiten que te damos servicio para que puedan venir estudiantes entonces es simplemente decir hay sitio lo hay y por lo tanto puede venir estudiando yo no tengo aplicación solicito con tiempo la autorización y entonces viene tan fácil como es pues es fácil la verdad ya sabéis os animáis muy fácil es toda una experiencia imaginaros viendo ahí la verdad que las campañas vale símica y la obligación anterior pues un poquito agondirillas pero luego nosotros normalmente mezclamos varios escenarios que es una de las cosas que siempre a los técnicos los que luego volvemos más rápido si te gusta los escenarios son muy complejos es que llevan muchísima tecnología que no se acercan a la vez sin poderes hacer matimetría debe sacar mucho que se dimete pero hay que meter el robot no se puede entonces normalmente siempre hay dos grandes campañas una de ellas que es para la toma de datos indirectos con matimetría o perfil de sísmica con diferente grado de resolución y en la otra además hay que partida porque por ejemplo el robot este es un marino que lleva tres containos de 20 pies y ya te ocupa toda la cuja del barco y entonces uno puede sacar muestras del segmento y entonces lo partimos entonces utilizamos el AUB o el robot y luego salta en dos la primera parte y la segunda parte y luego sacamos los muestras del segmento pero primero es obtener datos que nos permitan conocer por más o menos detalle lo que ocurre en el fondo y en el subfondo varino y si hubiéramos esos datos y luego pues casi un año más tarde vamos a sacar buscas aquí 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 o vamos a meter el robot aquí aquí o aquí o vamos a meter en la web para estudiar con más detalle procesos interesantes que podamos verlo con las otras gente estudiantes si querés no nos quedo estudiantes y estudiantes ¿eh? suelen ir cocineros suelen ir cocineros esto sí que no mantiene la raya los cocineros sí podéis perfectamente participar sí se pueden participar en las campañas o en los proyectos de hecho hay dos aproximaciones para la parte científica es decir pues si te da en el proyecto queremos estar en el proyecto desde antes o pues si el proyecto ya se me ha concedido entonces te incorporas si no estás en los proyectos nacionales hay que nosotros estar en los dedos y si eres simple solamente pues estar en entonces se da de alta esa persona en la campaña y ya está y en los estudiantes pues si simplemente la acción puntual de participar en la campaña se comunica para esa acción eso sí ahora hay que hacer incluso de que colaboráis pero no ponen más dentro de los teólogos que participáis en las campañas me imagino que mayoritariamente pues sois cementólogas también hay por ejemplo los periodistas en los periodistas en los periodistas generales con la geotecnia citas para el riesgo sí todo depende de cuáles sean los objetivos a cubrir en las campañas te hablo ahora por ejemplo de las nuestras pues tenemos sedimentólogos estratégrafos bueno toda la disciplina geomorfología geotécnia geofísicos y como ahora estamos centrados en el estudio de riesgos geológicos y sobre todo en la zona del mar de Alborán donde las estructuras generan riesgos son estructuras que atraviesan mar y tierra pues ahora tenemos proyectos de mar y de tierra trabajamos conjuntamente para ver las realitarias observaciones en tierra donde hay de geodesia de la universidad de Jaén los geólogos de la universidad de Jaén hay de geodesia y de geofísica de Granada están también geólogos de tierra geofísicos de la universidad de Bala que están los matemáticos físicos y luego dentro de geología pues varias disciplinas como ortología geotecnia astratigrafía cada vez la aproximación multidisciplinar es lo que manda como hacíamos antes que nos juntábamos tres o cuatro morfos ed y astratigrafos eso ya la aproximación pero no solamente además dentro de lo que es la como digo yo es multi e interdisciplinar dentro de todas las disciplinas o de las ramas de la ciencia de la oceanografía porque de hecho los estudios de la distribución de la basura marina lo hemos hecho con biólogos que trabajan en tema de recursos de pesca ahí se han hecho dos estudios a partir de los datos del ROC que eran para estudiar esas formas de fondo que están tapizando las contornitas en donde también hay unas citas que nos están dando estas formas de fondo pero tienen otra aplicación entonces estos vídeos ah digo cuando le dimos del barco también lo pasamos a los biólogos porque estudian ecología el comportamiento que tienen los organismos pues a la primera vez que ven un ROC a ver esos ecosistemas la agrupación la estructura que tienen esos ecosistemas como dicen ellos además en ambientes sedimentarios que vosotros los estáis definiendo en ese caso era por ejemplo también en el Golfo de Cali como las corrientes de fondo pueden estar condicionando la estructura de esos ecosistemas y luego el tema de la distribución de la basura la distribución de la basura en la columna de agua es una partícula de sedimentos la base de sedimentos y el proceso sedimentario hay dos pilares quizás más que ellos pero uno de ellos es la aproximación multisegeral y multiscala otro en el medio marino es importante las aproximaciones escala de cuenca como os he intentado dar yo esta visión de personas más someras a zonas más profundas de cómo sistemas sedimentarios se desarrollan desde la zona proximal hasta la zona hasta la zona distraída y luego es la 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 modelización ahora ya no hay proyecto en el que no podamos tenemos que modelizar si queremos hacer buena ciencia y queremos estar y ser competitivos necesitamos la modelización y para la modelización necesitamos a los matemáticos que nos dicen cómo la partícula de sedimentos se distribuye en la columna de agua cómo está controlada por aquel de las diferentes masas de agua necesitamos saber en qué condiciones se transporta y se deposita esa partícula de sedimentos y luego en el tema de los riesgos pues para modelizar pues ya veis los tsunamis la dinámica de la inmensabilidad sedimentaria desde los tsunamis de una publicación del año pasado del verano donde ahí teníamos físicos una falla la falla de la berroes a la que se activa pero se modelizaba la deformación del fondo marino producida por el terremoto esa deformación del fondo marino modelizaba a los matemáticos el tsunami se podía producir el tsunami se produce el tsunami más el modelo de la inversión estos pilares hoy en día en cualquier periodo y luego la tecnología la tecnología y la es un peligro de resolución y de solución fundamental después de ir con un rock y con una V ¿cómo voy a ir a una campaña sin ellos? si sé que luego es una batimetría y no estoy interpretando bien para estos grandes equipos y claro la infraestructura en la media marino es carísimo entonces está la OPEG de Social Facilities Chains donde hay una serie de instrumentación que se comparten porque nosotros cuando pedimos el A o B es de los franceses entonces cada equipo tiene unos puntos ¿no? entonces pues elevar este equipo sale tantos puntos a cambio que de España pues uso de tiempo de búsqueda y salimiento de bambú a los franceses entonces ahí es la cooperación internacional porque son equipos muy buenos están también los submarinos pues España dispone de buques España bloquea tiempo de barco con los portugueses pues con los portugueses lo que hacemos nosotros es un cambio ellos nos dejan con su equipo el robot submarino que es un equipo fantástico del equipo portugués ellos no tienen sísmica nosotros damos unos cuantos días de buque para realizar la sísmica a mí me decían y si compramos un robot submarino y de conmigo papel y la rutina de los portugueses pues se llega a un acuerdo con ellos y ya está la infraestructura que en un certo no está se está utilizando continuamente se ha infraestructurizada los palaces para eso se hacen estas asociaciones y esto es intercambio de buques y de equipamiento porque es muy costoso mantiene en verdad muy caro por eso nuestros proyectos son muy caros y siempre dicen oh cuánto dinero pues lo que no es lo mismo salir con un van rober a hacer geología de campo que salir con un buque y ya por el hecho de salir ya te está costando 30.000 euros a vida y luego meterle la tecnología que quieras poner pues es un caro la gente no es caro pero es fundamental que proyectos tiene gobierno español proyectos de carácter oceanográfico geológico ya lo has mencionado pero tiene bastante eso sí el plan nacional tiene todos los años convocatorias en esas convocatorias hay unos hay diferentes modalidades de conocimiento de retos y dentro de estos está todo relacionado con la investigación en el medio marino desde ríos geológicos a repuntos energéticos a repuestos marinos entonces nosotros nos presentamos el último proyecto que se está evaluando ahora es dentro del momento de conocimiento de retos que es aplicación de la sociedad y se descubre de riesgos que son proyectos que pueden ser individuos o pueden ser proyectos coordinados en proyectos por ejemplo el que han presentado ahora que es un proyecto coordinado con los de tierra un proyecto coordinado de 12 proyectos uno de mar y de tierra donde no me acuerdo porque no hay no se llama personas que trabajan en un organismo con cerebros diferentes como en los pueblos internacionales o con un de 40 personas trabajando ahí entonces el proyecto depende de cómo lo plantees con objetivos que son muy diferentes pero que tienen que ser transversales o los puedes presentar con un solo proyecto con un proyecto coordinado para llevar cualquier tipo de investigación o realizas y de hecho los objetivos científicos que contempla el plan nacional están acorde a los objetivos científicos que plantea la NUROPEA y los parámetros internacionales está todo en un interrelacionado de hecho el proyecto que está también la petición está relacionado con otro proyecto francés y con otro proyecto que está en el marco de la LVP que es el Internacional de la NUROPEA que es el programa de Perforaciones con Desarcelancias que está ya aprobado para realizar perforaciones en el marco de la araña y en el golfe de Cary en este caso es para el estudio de la crisis de salida de apertura y cierre de los en inglés que no sé de las réticas y de grid se cerraron y se ponen luego el estrecho de ciudad que se entró en el terreno y luego salen con el estrecho de la zona y está todo con el plan este plan internacional o desencajarlo perfectamente porque es el objetivo científico en el plan nacional si os le yo conocía del expediente si sabía que como cada año suele hacer algunas celdas de campaña sísmica si yo creo que cada año suele salir hay una de estas que es la COPSAM la COPSAM es el comité que gestiona todos los buques escenográficos ellos lo que hacen es que piden los proyectos aprobados yo cuando presento el proyecto tengo que rellenar unos formularios del buque que pido que normalmente es el exagimiento de Gamboa su defecto podría ser el exgeridez pero ahora por el tipo de escenario que suelo presentar es el que está preparado el exagimiento de Gamboa para utilizar todas las técnicas que queremos yo rellené ese formulario la COPSAM va a ajustar el plan el proyecto ajustar el calendario entonces campañas de geología y campañas de física campañas de biología depende de los convenios de investigación que haya de Gamboa y Spérydes y en otras campañas antárticas que son si tiene que tener un proyecto antártico de un pueblo nacional está también el plan antártico dependiendo para campañas antárticas y entonces dentro de lo que es el verano austral y Spérydes está en los cártires por realizando las campañas entre los proyectos que haya en la que ocurre en las bases y luego tiene un tiempo realizado para el estudio de la ZE en la zona económica exclusiva que son liderados por los médicos del Instituto y los Básicos de la Marina de la Casa ellos son responsables de la ZE de Comedirme y los estudiantes están en la zona de la ZE pero los que llegan en el programa de la ZE son de la China y esto lo hace fundamentalmente la clima y la paramétrica y esto es el director de la ZE ¿y a esas campañas también se puede solicitar? Sí ahí sí se ponen a juntar estudiantes hay que decir a lo que han hecho entre muchos estudiantes a través del libro y no solo eso sino que si me imagino que están estudiando bueno ya está estudiando para la zona o que tiene que venir aquí a mejor la zona de la ZE la de la ZE se hizo una época de la famosa un diófas que quitó a las universidades en la región que van a estudiar y también se puede solicitar para participar Vale muchas gracias y luego están los programas eliceros para poder disponer de buque de los grupos oceanográficos en España y de recorchar no solo para los proyectos nacionales sino también para los proyectos eliceros ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno Toma muchas preguntas a ver para lo que suele hacer la gente Yo al principio he puesto la dirección de email por si os animáis Eso sí luego si queréis hacer un TCM sobre todo una tesis es verdad que se necesita buena tesis porque nosotros no hacemos más que pedir gente para FCU y no nos queda nadie absolutamente nadie de nadie de nadie y tenemos volumen de información para trabajar tremendos es verdad que piden que pedían para el TCM que pedían un 8 que pedían algo que pedían una nota una nota pero hacemos siempre cosas siempre hacemos cosas muchas gracias de nuevo chau chau ¡Gracias!